Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que fue jugada por Speelman versus Dura, es una defensa francesa. Empecemos, e4, e6, d4, d5, caballo c3, alfil b4, clavando al caballo, alfil d3, defendiendo el peón, peón por peón, alfil por peón, caballo f6, atacando al alfil, el alfil retrocede a d3, caballo c5, atacando al peón blanco, peón a3, atacando al alfil, el alfil retrocede a d5, peón por peón, alfil por caballo, peón por alfil. Vemos que las blancas tienen 3 peones en una sola columna, que es algo negativo, pero a su favor tienen la pareja de alfiles. Seguimos, dama a5, caballo e2, y las negras cometen un error y mueven, desarrollan el alfil en d7. En vez de mover el alfil e7, ellos han debido mover el caballo, alfil a4, hubiera sido, las blancas hubieran avanzado el peón para que los peones negros, uno sea aislado, alfil d2, alfil e6, peón c4, dama d8, alfil c3 y enroque. Y en esta situación hubiesen quedado tanto blancas como negras. Una posición manejable para las negras. Ahora vamos a ver cómo fue la partida. Hizo ese movimiento, que es un movimiento malo. Las blancas se enrocaron. Las negras, la dama tomó el peón, y las blancas hicieron un buen movimiento, que es a4. Este movimiento es bueno y con ese movimiento evitan que las negras se enroquen. Alfil c3 y el movimiento, buen movimiento, atacando. Atacando a la dama y evitando que el rey pueda enrocarse. Seguimos. La dama jugó en g5, atacando jaque mate a las blancas. Las blancas jugaron f3. Las negras jugaron el caballo en d5, y las blancas jugaron el caballo a g3. Las negras jugaron la dama en e3, atacando jaque al rey. Y las negras cubrieron con la torre en f2. Prefirieron cubrir que el rey vaya a h7, para evitar el cambio de damas. Caballo por peón, y la dama inmediatamente se va a f1, justamente el espacio que dejó la torre. Eso lo hizo para evitar el cambio de damas. Un cambio de damas vira aliviado la situación de las piezas blancas. Perdón, de las piezas negras. El rey negro juega en d8. El alfil blanco juega en b2, atacando el caballo. El caballo recrocede y se va a d5. La torre blanca se coloca en d1, en la columna donde se encuentra el rey negro. Y el caballo negro se desarrolla en d7. El alfil se coloca en e4, abriendo la columna. La dama juega en b6, atacando al alfil blanco, que no está protegido. Y el alfil se coloca en d4, atacando la dama. La dama negra se coloca en a5. Las blancas juegan el peón en c4, amenazando al caballo. El caballo salta a b6. La dama se coloca en d3, en la columna donde se encuentra el rey negro. El rey, por ese motivo, se coloca en el casillero c8, en otra columna. Las blancas ubican su torre en b2. Las negras hacen un salto de caballo en a5. El caballo está protegido por su dama. Y atacan a la dama. La dama recrocede, no quiere cambiar de ninguna manera su alfil, que es poderoso. La dama se recrocede en e2. Las negras juegan caballo por peón, amenazando la torre blanca. La torre se ubica en c2. Y la dama se coloca en b4. ¿Por qué no comió la dama o el caballo este peón? Vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado si hubiera comido el peón? Dama por peón. Alfil por alfil. Peón por alfil. Hubieran doblado torres. Caballo. Como está amenazado el caballo, el caballo recrocede a a5. La dama se va a 6 jaques. El rey se va a d7. Alfil por peón. Torre g8. Y el caballo saltaba en e4 con la amenaza de hacer un doblete en el casillero c5. Bueno, esos fueron los motivos por el cual la dama negra no tomó el peón. Seguimos. Dama b4. La blanca doblaron la torre. Y las negras jugaron el caballo a3 amenazando la torre. Y aquí un espectacular sacrificio de torre de calidad. Torre por alfil. Peón por torre. Torre por peón. Y el rey se ubica en d7. El alfil se coloca en c5 amenazando la dama. La dama está pidiendo cambio a gritos. Quiere cambiar la dama para aliviar la situación de las piezas negras. Obviamente las blancas no quieren cambio de dama. Y dan jaque colocando la dama en d2. Las negras cubren con su caballo en d5. Las blancas dan jaque con la torre en d6. El rey negro se coloca en e8. Y inmediatamente las blancas hacen alfil por caballo y ganan una pieza menor. Las negras juegan la torre en d8. Y las blancas hacen una espectacular jugada caballo en f5. Muy buena jugada. Las negras juegan dama en c7. Vamos a ver qué hubiera pasado si las negras hubieran comido el caballo. Hubiera sido alfil también por caballo amenazando la dama. Torre por torre. Alfil por torre. La dama se dice colocada en a6. Las blancas en a3. El rey d7. Dama e7. Y el rey se hubiera comido en c8. Y las blancas daban jaque mate. Bueno, eso no sucedió. No sucedió porque las negras jugaron la dama en c7. Y las blancas jugaron caballo por peón jaque. Rey f8. Y inmediatamente con este torre por torre. Hay un doble jaque con el alfil y con la torre hacia el rey negro. El rey negro comió el caballo. Y la dama blanca jugó en g5 dando jaque mate al rey negro. Bueno amigos, ha sido una partida bonita. Una partida hermosa. Les agradezco que me hayan acompañado. Y si les gustó la partida, por favor, pueden suscribirse para recibir más videos. Gracias. 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 Gracias.